Una reunión el día 27 de este mes, 27, que es la semana que viene, miércoles, sí, viene el secretario de Estado, Blinken, viene la señora Elizabeth, encargada de seguridad, y también el secretario de Secretaría de Interior, Mallorca, vamos a tener una reunión en Palacio Nacional. De eso tratamos en la conversación con el presidente Biden, es una relación de amistad. Y sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes, sobre todo en esta temporada de elecciones. Nada más que cada vez.